Todas las denuncias estas, decime dónde... Porque es tu palabra contra la mía, diría una cosa así. No, pero ella va a tener que demostrar esto en la justicia. No, claro, claro. Ella que vaya y que demuestre, porque mañana van a presentar la denuncia formal, van a hacer todo lo que corresponde. Hoy están trabajando en el tema. Pero más allá de disciplina, al final termino pensando que la metieron en ese lío, pero no importa. Yo lo que te quiero decir es, de todas las denuncias que dicen, si realmente hubo un soborno para los cargos electivos, ¿por qué no van a la justicia y piden que la justicia investigue? Chicos, esto se acaba en la intención de voto que tiene Javier Milley, ¿entendés? Sí, sí. Realmente por eso Javier también tiene todo el equipo de abogados que van a hacer una denuncia generalizada, para que todas las personas que están diciendo eso, los medios de comunicación, que aseveran, que aseveran esto, que vayan a la justicia y que muestren la... ¡Gracias!